Miren, aquellos que marchaban están llegando. Miren, esto es jubiloso, es colorido. De Nazareno. Miren este espectáculo. ¿Cuánto caminaron? 95 kilómetros a tres días. ¿Qué va? ¿Por qué es la pierna? Bien, gracias a Dios. ¿No tienes nacidos acá cuando te llegan a la Catedral? Miren, llegan con instrumentos. Con instrumentos típicos, con vestimientos típicos. Traen esas imágenes que yo les decía. Son pesadas, pero no les sienten el peso. Eso es mágico. ¿Cómo está? Hermosa, emocionada de llegar acá el señor de Milagro. La caminata de tres días. ¿Es la primera vez? Trece años. Llevado. Hay gente mayor, hay chicos, familias enteras. Mirá. ¿Por qué tan contenta? Porque es una alegría inmensa poder estar acá a los pies del señor. Tres días caminamos. Venimos de 91 kilómetros de la quebrada de Escoipe. Así que estamos felices, regocijados de alegría por estar acá a los pies del señor. ¿Qué le va a decir al señor de la Virgen? Gracias. Gracias por todo lo que me da. Gracias por estar acá y renovarnos para el próximo año. Gracias. Mirá, mirá cómo vienen con los bebés. Al hombro, no es solamente uno, hay varios, traen a sus hijos. Ayer llegó una familia con seis hijos y esto tiene un valor importante. ¿Cómo va? No, 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 bueno, bueno. ¿Vos caminaste también? Sí, caminé. Llego caminando. Así que vengo a aproximadamente 20 kilómetros, fui a encontrar con unos amigos. Muy bien. Gracias. Gracias. Le decía lo de los chicos, asegura la continuidad, porque estos tan chiquitos que vienen caminando con sus padres, van a caminar después solos y esto asegura la continuidad, porque ya hace décadas que está esta tradición de que bajan de los cerros, vienen de las selvas, de los valles, atraviesan ríos y acá este es el momento que ellos esperan tanto. Están por entrar a la catedral y para estar ante las imágenes que les mostramos antes en la salida anterior. Una detrás de otra llegan las peregrinaciones, aquella de Nazareno. Miren esta, la cantidad de chicos que hay. ¿Ustedes también caminaron? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo les fue? Cansador. Cansador, sí, me cansaron. Cansador, ¿no? Qué lindo. Bueno, mirá, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, buen día? ¿De dónde vienen marchando? De Metam, de Metam. ¿Los chicos los acompañaron en los vehículos? Sí, 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 totalmente. Pidiendo por la salud de mi hija, por todo, bueno, por mi señora, ya la ven ahí. Y bueno, todo esto, esto, algo que hay que vivirlo realmente, en sangre, en vida, día a día. Y bueno, sin palabras, sin palabras. Señora, señora, ¿qué le va a decir ahora al Señor y a la Virgen? Que muchas gracias por la salud de mi hija. Y que Dios los bendiga a todos, a todos. Y que no hay que perder la fe. Esto es el milagro. Hay lágrimas, hay sonrisas. Con la música. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bariloche es presente. Agitan banderas, ¿eh? Están todos muy emocionados. Están a dos minutos del objetivo que se plantearon. Esperan todo el año esta fiesta. Todo el año se preparan, caminan, ofrendan su sacrificio. No traen velas, no traen otro tipo de ofrendas tradicionales, pero ofrendan su sacrificio. El de la cara cortajeada, los músculos endurecidos, los pies llagados. Ahí está. Y alrededor, el pueblo. La gente que lo recibe, lo filma con mucha fe. ¿Qué es el milagro? El milagro, alegría. Estamos muy contentos. ¿Usted dónde es? De Santa María de Catamarca, pero hace 25 años que vivo en Neuquén. ¿Qué es el milagro? Contale a la gente. Fe y esperanza. Dos palabras, fe y esperanza. Muy bien, ¿eh? Hola, señora, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece este espectáculo de estos peregrinos sacrificados? Una maravilla del pueblo de Dios. Gracias. Una maravilla del pueblo de Dios, dice, les digo una y otra vez. Esta gente llega, habla con imágenes del Señor y la Virgen, pero están convencidos de que en el cielo los escuchan. Dios y la Virgen. Ahí están, caras de cansancio, mezcladas con alegría, lágrimas con sonrisa. Este es el milagro, salteño. Ustedes. Qué cantidad de gente, Julio. Muchísima gente, ¿eh? La verdad que la devoción popular... 80.000. Qué bárbaro, qué bárbaro. 80.000. Cada vez que vamos en contacto con vos, es una columna más que entra y otra. Los vemos con el dron y es impresionante, ¿eh? La verdad, la capital ahora llena de gente que viene a expresar su fe y su devoción, que viene marchando, que viene caminando, que viene peregrinando. En silla de ruedas. En silla de ruedas llega. Bueno, en un ratito vamos a volver. Seguimos acá, nos quedamos. Dale, dale, para ver esto que está sucediendo allí en Salta. Emocionante. Gracias.